Proyectan contundente victoria para el expresidente Donald Trump en las asambleas republicanas en Iowa. El expresidente logró una amplia ventaja sobre Ron DeSantis y Nikki Haley. Más de 100 millones de estadounidenses en alerta por una mortal tormenta ártica que tiene gran parte del país en temperaturas bajo cero, miles de vuelos cancelados y carreteras colapsadas por las intensas nevadas. Más de 700 migrantes retenidos en una bodega clandestina en Tlaxcala, en México. Niños, mujeres y hombres encontrados en precarias condiciones por las autoridades. En el día de Martin Luther King, un estudio confirma que los ataques racistas en contra de las minorías continúa arraigado y más vigente que nunca en este país. Más del 40% de los empleos afectados por el uso de la inteligencia artificial. El Fondo Monetario Internacional lanza dura advertencia sobre el uso de nuevas tecnologías. Así iniciamos Cierre de Edición. Buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Mil gracias por estar con nosotros. Les informa José Armando Ronstadt. Damos principio con todo lo que está sucediendo alrededor de las asambleas republicanas en Iowa. El expresidente Donald Trump se proyecta como el ganador logrando una contundente victoria sobre Ron DeSantis y Nick Haley. En Washington, ese Alfredo Miranda nos tiene los últimos detalles. En medio de gélidas y extremas temperaturas invernales, se abrieron las asambleas partidarias republicanas en el estado de Iowa. No tuvo que pasar mucho tiempo para conocer la proyección del ganador de esta noche. Iowa siempre es el termómetro. Y lo que nos está diciendo esta noche es que sí, que Donald Trump presuntamente va a ser el nominado, el candidato por el partido republicano a la presidencia. Mil seiscientos cincuenta y siete precintos se abrieron en todo el estado de Iowa, que cuenta con noventa y nueve condados. Iowa solo tiene cuarenta delegados de los dos mil cuatrocientos veintinueve de todo el país. Sin embargo, ese pequeño número puede ser crucial al momento de alcanzar los mil doscientos quince delegados que se necesita para ser el candidato nominado del partido. En lo que va del desarrollo del caucus, se ha observado una moderada participación de electores, quienes desafiando las bajas temperaturas se han constituido en los recintos del caucus. El tema de la tormenta invernal, la nieve, el frío, también influenciaron un poco, pero los electores siguen siendo fieles a las votaciones. Saben que los caucus de Iowa eran importantes. El gasto combinado de todos los candidatos republicanos en publicidad en el estado de Iowa asciende a ciento veintitrés millones de dólares. De ahí la preocupación sobre el efecto del clima extremo sobre la asistencia de los electores. Después de que los electores terminen las presentaciones, debates y deliberaciones, se procederá a convocar a los grupos afines y se depositarán los votos. Luego del recuento, se harán conocer los resultados a nivel de precinto. La duración de las asambleas varía de un lugar a otro. En promedio, duran una hora y media. Algunas podrían extenderse hasta tres horas. La tabulación final podría conocerse cerca de medianoche o los primeros minutos de mañana martes. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Para continuar hablando sobre este tema, ya está con nosotros nuestro analista político Ricardo Brown. Ricardo, muy buenas noches. ¿No hubo sorpresa en esto? No ha habido sorpresas hasta ahora, nada más que han contado. Por lo que veo aquí, hay una cuenta que estoy viendo directamente desde Iowa. Solo han contado el treinta y ocho por ciento de los votos emitidos. Se emitieron unos ciento treinta mil. En estos momentos, Trump lleva la delantera con cincuenta y dos coma dos. Un poco más de veinticinco mil votos. Lo más interesante, sin embargo, es esa contienda por el segundo lugar, que es bien apretada en estos momentos. Y yo creo que va a continuar siendo así. DeSantis tiene veinte coma tres por ciento. Nikki Haley diecinueve por ciento. Si DeSantis logra mantenerse en segundo lugar, cobra un suspiro su campaña y probablemente sigue hasta New Hampshire. Pero si llega después de Nikki Haley, se acaban ahí sus aspiraciones presidenciales, Ricardo. Eso es lo que lo que cree la mayoría de los analistas. Pero yo sospecho, ojo, treinta y ocho por ciento de los votos en los que han sido contados, que DeSantis puede continuar. A no ser que cambie la situación, esta tendencia que estamos viendo en las próximas horas. Bueno, DeSantis contó con el apoyo del gobernador, creo, y también con el apoyo de un líder evangelista que posiblemente le ayuden a lograr ese segundo lugar. No, y contó también con una eficaz, gente que llevó a los votantes que lo apoyan a él, a DeSantis, a los sitios donde se celebran los cocos. A lo mejor esa es la diferencia que salva a DeSantis. Claro que le ha costado una millonada. Sí, además, como tú bien has mencionado, esto es un sistema arcaico, ¿no? Ahí cuentan los votos a mano. Oye, verdaderamente es algo que llama mucho la atención, es pintoresco. Yo he estado siguiendo los votos y los cuentan a mano. Ya yo había estado en Iowa en dos ocasiones, en dos cocos, pero no deja de sorprenderme la lentitud del conteo. Es una democracia también auténtica porque están presentes en el conteo. Son papelitos que escriben con el nombre del candidato y quienes apoyan a Trump, quienes apoyan a DeSantis, quienes apoyan a Nicky Healy están allí presentes, ¿no? Y ven el conteo, pero es sumamente lento el proceso. Como señaló, hasta la medianoche no vamos a tener resultados finales. Bueno, pero desde un principio se anticipaba una victoria para Donald Trump, que incluso no pasó mucho tiempo ahí. Y me sorprendió el llamado que hizo un poco drástico cuando dijo, salgan a votar, no importa que estén tan enfermos como un perro y no importa que se mueran después, pero salgan a votar. Hay quienes dicen que eso fue jocoso, pero un candidato a la presidencia tan polémico como Donald Trump, pienso yo, me atrevo a decir, debería de cuidarse de decir cosas que pueden ser interpretadas de una manera. No sé si fue su intención hacer un chiste. Si es un chiste, no le salió bien. ¿Qué sigue ahora? Lo próximo, bueno, Trump mañana va a Nueva York, tiene un juicio pendiente, el juicio de la señora esta que lo acusó de difamación y lo ha vuelto a acusar de difamación. El próximo evento electoral es dentro de ocho días en New Hampshire. No te puedo decir en este momento qué impacto va a tener en New Hampshire, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en las próximas horas en Iowa. Pero yo creía que a lo mejor esto terminaba hoy. Estoy sospechando que no, que sigue, que Nikki Haley va a continuar a New Hampshire y posiblemente de Santis. Todos esos pronósticos de que iba a quedar sepultada la nieve, el hielo, su candidatura, a lo mejor fueron un poco prematuros. Bueno, falta mucho por ver todavía. Gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias. Por cierto, el mal tiempo sigue afectando al país. Las bajas temperaturas mantienen alerta a más de 100 millones de personas, tienen paralizados aeropuertos, ya causó víctimas fatales. Wendy Castillo nos tiene más información. Aproximadamente el 79% del territorio nacional verá temperaturas bajo cero. Se podrían batir más de 140 récords de frío diarios este lunes y martes desde Oregon hasta Mississippi, ya que se espera que las temperaturas en Memphis, Dallas y Nashville se mantengan bajo cero durante al menos 72 horas consecutivas. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió a los residentes que se queden en casa mientras el mal tiempo impacta gran parte de Estados Unidos. Condiciones extremas que hacen que viajar sea más peligroso. Por eso, 1,800 vuelos fueron cancelados este lunes, siendo los aeropuertos de Denver, Dallas, Houston y Chicago los más afectados, ya que una gran tormenta invernal desata fuertes nevadas y hielo en todo el sur. Oklahoma, Arkansas, Tennessee y Alabama ya han recibido de 4 a 6 pulgadas de nieve y hay más hielo en camino. La experiencia que tuvimos hace dos años, hemos tenido varias nevadas, pero nunca algo tan fuerte como ese. Mientras Texas tiembla bajo el frío intenso, ERCOT, que administra el 90% de la carga eléctrica, pide a los residentes de Texas que conserven el uso de electricidad, si es seguro hacerlo. Al menos dos muertes relacionadas con el clima fueron reportadas en el área de Portland durante el fin de semana, según funcionarios. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. Pasamos a otra información en Nebraska. Un conductor con una retroexcavadora desató el caos en un estacionamiento de Home Depot. El hombre empezó a perseguir y a chocar en contra de varios vehículos con la maquinaria pesada, incluida una patrulla que había acudido a atender el incidente. El agente oficial tuvo que intervenir. Logró detener al peligroso conductor, que fue identificado como Samuel Payroth, de 36 años, a quien ve en pantalla. Él ahora enfrenta varios cargos por agresión a un oficial y daño crimina. Y las autoridades federales investigan el choque en tierra de dos aviones Boeing en el aeropuerto Hare de Chicago. El incidente se presentó cuando el ala de un vuelo de Alnipon Airways, que estacionaba en una puerta, golpeó la cola de un vuelo de Delta Airlines. Afortunadamente no hubo heridos, pero la causa del percance está siendo investigada. Regresamos con más información después de una muy breve pausa. Drama en la frontera. Niños, mujeres y hombres buscan cruzarla para llegar a los Estados Unidos. Rescatan a centenares de migrantes que fueron abandonados en una bodega en Tlaxcala, en la República Mexicana. Y en el día de Martin Luther King Jr. revelan perturbadores cifras de discriminación en Estados Unidos. El día de hoy en la frontera de Arizona con México, un grupo de voluntarios ayudó a atravesar el muro a una mujer embarazada que estaba sufriendo fuertes dolores. Todo esto mientras buscaba llegar a suelo estadounidense. Dayanis López nos tiene la historia. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Al igual que esta mujer que pudo ser rescatada, otro grupo de migrantes integrando con menores de edad, madres y padres de familia, lograron atravesar con dificultad el muro a través de un hoyo que escarbaron. Así, desafiando la gran altura de este muro de hierro por un hueco debajo de la tierra, madres de familia arriesgaban su vida y la de sus hijos por conseguir una mejor vida. Este grupo de migrantes, conformado por hispanos y africanos, aprovechó que este punto fronterizo en el estado de Arizona tenía poca vigilancia para cruzar al otro lado. Los migrantes excavaban a toda velocidad un hoyo con manos, palas y hasta piedras para que cupiera cada uno de ellos. Nosotros pasamos, pues, sin cosas solo le pudimos lanzar nuestra mochila. Nuestra chamarrita va a poder dormir, que es demasiado frío. Mientras tanto, esta agotada mujer embarazada, que se quedó atrás y con fuertes dolores, quizás por la fuerte impresión o porque su pequeño quería venir al mundo en medio de la búsqueda de sus padres de un mejor futuro para él o para ella. Que no la podemos dejar al otro lado del muro porque se nos muere. Sí, estaba sangrando ella ya. Entonces, esa fue la desesperación de todos. Tras la agonizante emergencia que sufría esta inmigrante, voluntarios del lado de Estados Unidos tuvieron que jalar la reja del muro con esta camioneta 4x4 para romperla y que esta madre pudiera cruzar finalmente. Al tocar solo estadounidense, la mujer, entre fuertes emociones y dolores, no pudo contener las lágrimas. Muchas gracias. De acuerdo con testigos, la madre fue llevada inmediatamente a un centro médico. Ahora bien, quienes también consiguieron atravesar la primer batalla de su nuevo destino en Estados Unidos, piden una oportunidad al gobierno. Que me den la oportunidad para trabajar usted, para sacar mi familia adelante que no tengo nada. Y aunque hace unos días el gobierno mexicano señaló que han disminuido los flujos de migrantes hacia Estados Unidos por su territorio, como vimos en estas desgarradoras historias, los migrantes están dispuestos a todo, a desafiar las leyes, cualquier muro, río o desierto con tal de conseguir una mejor vida. José. Gracias, Dayanis. Pasamos a otra información. El Departamento de Seguridad Nacional amenazó con tomar medidas en contra del Estado de Texas por bloquear el acceso a la frontera. Lo acusan de comportamiento inconstitucional y exigen el retiro de las barreras fronterizas. La disputa se intensificó cuando Texas bloqueó el acceso al parque Shelby in Eagle Pass y evitó que las autoridades federales rescataran a tres migrantes que desafortunadamente perdieron la vida, ahogados en el río Bravo. Y el aumento de cruces fronterizas irregulares tiene desbordadas las cortes del país. Según un reporte desde el año 2019, la cifra de solicitudes de asilo se ha triplicado y ahora más de tres millones de casos permanecen estancados en las cortes de migración. Abogados, jueces y defensores temen que la cifra récord de solicitudes alarguen aún más los tiempos de espera y colapsen el sistema. Y en México fueron rescatados más de 700 migrantes abandonados a su suerte y en condiciones precarias. Se encontraron una bodega en el estado de Tlaxcala. Laura Ortega con los detalles. El Instituto Nacional de Migración informó que 726 personas provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador fueron rescatadas durante el fin de semana tras recibir una llamada anónima sobre el traslado irregular de migrantes a una bodega ubicada en el municipio de Coaxomulco, entre ellos varios menores de edad. Al realizar la revisión correspondiente, los oficiales encontraron en el lugar a 75 menores no acompañados, 108 mujeres, 399 hombres adultos solos y 144 personas integrantes de 45 familias, todos en condiciones precarias y algunos en evidente estado de deshidratación, a quienes fue necesario brindarles atención médica. Según reporte, los migrantes fueron ingresados en dos tractocamiones a la bodega donde los traficantes pretendían esconderlos para posteriormente trasladarlos a otro lugar. Por fortuna, fueron hallados a tiempo en un operativo en conjunto de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y policías locales que terminaron en el arresto de seis personas, incluyendo cuatro capturadas durante el rescate y que están siendo procesadas por presunto tráfico de personas. Las más de 700 personas fueron trasladadas a un auditorio para iniciar trámites de repatriación. Este lunes, al menos 132 personas ya han sido enviados a la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula para iniciar su deportación hacia Guatemala. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Después del corte, regresamos con más noticias. Un revelador estudio muestra que el racismo es más vigente que nunca en este país. La inteligencia artificial amenaza los trabajos a nivel mundial. Los detalles, en cuanto regresemos. En el día conmemorativo de Martin Luther King, un estudio nacional revela que la discriminación en contra de las minorías prevalece en los Estados Unidos. Anthony Belchis, desde Miami, nos amplía. Es Martin Luther King, considerado el líder con más influencia de todos los tiempos, el que luchó por los derechos civiles desde 1955 hasta el 68 cuando murió asesinado, defendió sobre todo los derechos de los afroamericanos y luchó contra un racismo que hoy en día sigue muy vigente en Estados Unidos. Surgen tensiones que vemos que se pueden dar en diferentes lugares, como pueden ser los campos de universidad, lugar de trabajo o cuando hay tensiones en comunidades. Una encuesta revela que el 64% de los estadounidenses considera que aún hay racismo contra los afroamericanos, una discriminación que se traduce en desigualdad. Un afroamericano puede llegar a cobrar casi un 10% menos que un blanco. Se puede vislumbrar en situaciones económicas donde hay todavía circunstancias que afectan, por ejemplo, la educación, las circunstancias de vivienda y las oportunidades económicas. En clave política, esta situación no ha hecho más que dividir a la población. El presidente Biden ha criticado a su antecesor y probable nuevo contrincante por no hacer nada contra los grupos supremacistas blancos, que en algunos casos han mostrado su apoyo a Donald Trump. La supremacía blanca es un veneno, si ha permitido que crezca más rápido y se quede en nuestras comunidades. Mientras tanto, otros sectores como el del cine siguen haciendo esfuerzos para que esta industria sea más diversa y eso se traslade al resto de la sociedad. Estamos tratando de hacer una industria más diversa en términos de raza, de género y demás, y creo que eso se refleja. A pesar de eso, casi un 70% de la población cree que los derechos civiles han mejorado, pero que falta mucho por hacer. Desde Miami, Florida, Anthony Belchín, Noticias Estrella TV. La inteligencia artificial amenaza con afectar al 40% de los empleos a nivel global. Esto de acuerdo a un informe del Fondo Monetario Internacional, la mitad de los puestos de trabajo serán afectados negativamente, mientras que el resto podría ayudar a trabajadores a ser más productivos e incluso incrementar sus ingresos. Una última pausa, regresamos con más información. Nueva explosión volcánica en Islandia amenaza con destruir a toda una ciudad. Detalles e imágenes, en cuanto regresamos. El futbolista León Messi vuelve a ser considerado el mejor de todos los tiempos. En esta ocasión, los premios The Best que otorga la FIFA lo nombró el futbolista del año. Messi no estuvo presente en la ceremonia de premiación, ya que se encuentra en Miami en su preparación de cara al inicio de la liga. MLS. Felicidades. Islandia continúa bajo la amenaza volcánica. El país experimentó la segunda explosión de una grieta de lava en menos de un mes en la península de Reykjanes, muy cerca de la comunidad de Grindavik, que ya fue evacuada. La lava ingresó a la ciudad y lentamente consumió decenas de casas. El presidente de Islandia dijo que se encuentra en una lucha casi imposible en contra de la fuerza de la naturaleza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Yo soy José Armando Ronstadt. Esperamos contar con su sintonía el día de mañana en su noticiero nacional. El cierre de edición. El cierre de edición.